Me miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son que pasará mañana cuando te hayas ido ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille El sol Y yo te diré temblando la voz el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz la noche está marchándose ya Y yo te diré temblando la voz el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz la noche está marchándose ya Despiertas y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besas y las palomas de tus manos acarician todo Preguntas y tus preguntas son que pasará mañana cuando te hayas ido ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille El sol Y yo te diré temblando la voz el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz la noche está marchándose ya Y yo te diré temblando la voz el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz la noche está marchándose ya Si tú te vas y yo te diré temblando la voz el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz la noche está marchándose ya Si tú te vas y yo te diré temblando la voz el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz la noche está marchándose ya Si tú te vas y yo te diré temblando la voz el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Te llamas para decirme que te marchas que ya no aguantas más Que ya estás harta de verle cada día De compartir su cama de domingos de fútbol metida en casa Dices que el amor igual que niega pasa Y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama Y te has pintado la sonrisa de Carmen y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy Y sales a la calle buscando amor Y te has pintado la sonrisa de Carmen y te has pintado la sonrisa de Carmen Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy Y sales a la calle buscando amor Y sales a la calle buscando amor para decirme que te engaña que ya de vuestro amor no queda nada, que se buscó otro nido que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas me dices que el amor igual que llega pasa y el tuyo se marchó por la ventana y te encontró un lugar en otra cama y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor y te has pintado la sonrisa de carmín 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 hoy, si ella no fuera ya mi estrella, no te daría tiernamente amor, si no le diera tanto a ella. Eres la dulce compañía, que pinta su sonrisa cada día para mí, de rojo y miel. Eres la dulce tentación, la fuerza que me empuja cada día a ser infiel. No, la quiero solo a ella, mi universo es ella, nada más. Tú eres la aventura, la risa, la ternura, y ella la que espera en soledad, no, no. Tú eres mariposa, que vuela entre la rosa, y ella es el cimiento de mi hogar. Tú eres mariposa, que vuela entre la rosa, y ella es el cimiento de mi hogar. Me perdería en tu silencio hoy, si no pensara tanto en ella, y mantendría la mirada en ti, si no la viera siempre a ella. Y no le llames cobardía, hay cosas que en la vida solo son para dos, tan solo dos. No es compatible la mentira, con algo transparente, hermoso y frágil, como es el amor. No, la quiero solo a ella, mi universo es ella, nada más. Tú eres la aventura, la risa, la ternura, y ella la que espera en soledad, no, no. Tú eres mariposa, que vuela entre la rosa, y ella es el cimiento de mi hogar. Tú eres mariposa, que vuela entre la rosa, y ella es el cimiento de mi hogar. Tú eres mariposa, que vuela entre la rosa, y ella es el cimiento de mi hogar. Tú eres mariposa, que vuela entre la rosa, y ella es el cimiento de mi hogar. Creo que habrás notado que tu teléfono ya no suena a la misma hora. Habrás notado que nuestros encuentros casuales han disminuido. Y es porque yo me he dado cuenta de que a la larga, lo nuestro no podrá ser. Hemos forzado esta situación por el capricho de tenernos. Y antes de causarnos más daño, prefiero, prefiero renunciar. Día de la tierra de las mujeres ya no sabía enfermar. Y después, a la larga, deprario, se convirtó, en la febración. Más He renunciado a ti, definitivamente He renunciado a ti, y esta vez para siempre Te habrás fijado, que no te busco Que pase el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasas He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti, como lo hace el mendigo Ante el juguete caro que llevaría a su hijo Como las aves a las estrellas Como renuncia a ser flor, como renuncia a ser flor Y cualquier hombre a volver a ser niño He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es pura fantasía nuestro amor Decir te quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son amor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Si quieres ser entender Amor, son sueños que son dolor, y yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Amor, son sueños que son dolor, y yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Cuando a gente ama alguien de verdad, ese amor no se esquece. El tiempo pasa, todo pasa, mas no peito el amor permanece. Y cualquier minuto longe es demasiado, la ansiedad atormenta. Mas cualquier minuto perto é bom demais, o amor se aumenta. Vivo por ela, ninguém duvida, porque ela é tudo, na minha vida. Eu nunca imaginei que houvesse no mundo, um amor desse jeito. Do tipo que quando se tem, não se sabe, se cabe no peito. Mas eu posso dizer que sei o que é ter um amor de verdade. E um amor assim eu sei que é pra sempre, é pra eternidade. Vivo por ela, ninguém duvida, porque ela é tudo, na minha vida. Quem ama não esquece, quem ama o amor é assim. Eu tenho esquecido de mim, mas dela eu nunca me esqueço. Por ela, esse amor infinito, o amor mais bonito, é assim nosso amor sem limite. O maior e mais forte que existe, o maior e mais forte que existe. Vivo por ela, ninguém duvida, porque ela é tudo. Vivo por ela, ninguém duvida, porque ela é tudo, na minha vida. Vivo por ela, ninguém duvida, porque ela é tudo, na minha vida. Vivo por ela, ninguém duvida, porque ela é tudo, na minha vida. Vivo por ela, ninguém duvida, porque ela é tudo, na minha vida. Vivo por ela, ninguém duvida, porque ela é tudo, na minha vida. Vivo por ela, ninguém duvida, porque ela é tudo. Vivo por ela, ninguém duvida, porque ela é tudo, na minha vida. Vivo por ela, ninguém duvida, porque ela é tudo, na minha vida. Vivo por ela, ninguém duvida, porque ela é tudo, na minha vida. cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí de día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán serás como una luz que alumbre mi camino me voy pero te juro que mañana volveré al partir un beso y una flor un te quiero, una caricia y un adiós es ligero equipaje para tan largo viaje las penas pesan en el corazón más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más portarán mi destino las piedras del camino lo que nos es querido siempre queda atrás buscaré un hogar para ti donde el cielo se une con el mar lejos de aquí con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión lejos de aquí de día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán serás como una luz que alumbre mi camino me voy pero te juro que mañana volveré al partir un beso y una flor un te quiero, una caricia y un adiós es ligero equipaje para tan largo viaje las penas pesan en el corazón más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más forjarán mi destino las piedras del camino lo que nos es querido siempre queda atrás al partir un beso y una flor un te quiero, una caricia y un adiós es ligero equipaje para tan largo viaje las penas pesan en el corazón más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más porjarán mi destino las piedras del camino lo que nos es querido siempre queda atrás habíamos prometido no llorar perdóname quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos quizás es la última vez que nos vemos así que tratemos de estar bien por favor me quiero llevar como recuerdo una zona risa por favor no llores más te acordás aquella tarde que nos conocimos fue muy lindo conocerte y fue muy lindo todo lo que pasó entre nosotros pero ya pasó no ahora es necesario separarnos no sigamos haciéndonos mal lo nuestro ya se estaba convirtiendo simplemente en una rutina y el amor el amor es otra cosa al amor hay que alimentarlo todos los días con esas pequeñas cosas que nosotros ya perdimos ya perdimos se enfría tu café aquí nadie se tiene que sentir culpable la gente nos mira por favor no llores más te quiero te quiero te quiero te quiero no lo nuestro es una costumbre y el amor es otra cosa ahora ahora me voy es lo mejor para los dos te deseo mucha suerte que seas muy feliz adiós te quiero te quiero adiós 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y el que te quiero son las reglas del juego, son las reglas del juego. Sí, que lo tuyo es sincero, sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que lo bueno es lo bueno, sí, pero sabes tan bien como yo, que se vive una vez y se quiere una vez nada más, y el amor no es un juego. Tú, que no buscabas en la vida nada más que amor, de pronto piensas que el dinero es el mayor valor, por favor, por favor. Aquellos labios inocentes llenos de calor, se venden por un apetito y al mejor postor. Sabes, diré que te quiero, sabes, diré que te quiero, que te quiero, pero no son las reglas del juego, son las reglas del juego, son las reglas del juego. Son las reglas del juego. Vas a morir, hijo del diablo, vas a morir, señor Pedro. Hoy la alegría nos protege y nos da gran felicidad. Vas a morir, hijo del diablo, vas a morir, señor Pedro. Hoy la alegría nos protege y nos da gran felicidad. Vas a morir, hijo del diablo, vas a morir, señor Pedro. Me caigo, me caigo, me caigo, me caigo. La, 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 la... Hacer canción. me miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Despiertas y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besas y las palomas de tus manos acarician todo Preguntas y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille El sol Y yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y yo te diré temblando la voz, el tiempo va depende también Y yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Y yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Te llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol que me pida en casa. Y dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor, y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor. Me llamas para decirme que te engaña, que ya de vuestro amor no queda nada, que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Te dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana, y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenó, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor, y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor. Y sales a la calle buscando amor. Te inventaría un universo hoy Si ella no fuera ya mi estrella Y te daría tiernamente amor Si no le diera tanto a ella Eres la dulce compañía Que pinta su sonrisa cada día para mí De rojo y miel Eres la dulce tentación La fuerza que me empuja cada día a ser infiel A ser infiel No, la quiero solo a ella Mi universo es ella nada más Tú eres la aventura La risa, la ternura Y ella la que espera en soledad No, no Tú eres mariposa Que vuela entre la rosa Y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa Que vuela entre la rosa Y ella es el cimiento de mi hogar Me perdería en tu silencio hoy Si no pensara tanto en ella Y mantendría la mirada en ti Si no la viera siempre a ella Y no le llames cobardía Hay cosas que en la vida solo son para dos Tan solo dos No es compatible la mentira Con algo transparente, hermoso y frágil Como es el amor No, la quiero solo a ella Mi universo es ella nada más Tú eres la aventura La risa, la ternura Y ella la que espera en soledad No, no Tú eres mariposa Que vuela entre la rosa Y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa Que vuela entre la rosa Y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa Que vuela entre la rosa Y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa Que vuela entre la rosa Y ella es el cimiento de mi hogar Creo que habrás notado que tu teléfono Ya no suena a la misma hora Habrás notado que nuestros encuentros casuales Han disminuido Y es porque yo me he dado cuenta De que a la larga Lo nuestro no podrá ser Hemos forzado esta situación Por el capricho de tenernos Y antes de causarnos más daño Prefiero Prefiero renunciar ¡Suscríbete al canal! He renunciado a ti Definitivamente He renunciado a ti Y esta vez para siempre Te habrás fijado Que no te busco Que no te busco Que pase el tiempo Y no voy por tu casa Que no me ves Por los sitios que pasas He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Con el tiempo Porque es tanta la distancia Entre los dos Que es difícil Que podamos entendernos He renunciado a ti Como lo hace el mendigo Ante el juguete caro Que llevaría a su hijo Como las aves A las estrellas Como renuncia A ser flor Lo que sierva Y cualquier hombre A volver a ser niño He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Con el tiempo Porque es tanta la distancia Entre los dos Que es difícil Que podamos entendernos Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Con el tiempo Porque es tanta la distancia Con el tiempo Entre los dos Que es difícil Que podamos entendernos Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Con el tiempo Porque es tanta la distancia Entre los dos Se per caso Cadesse il mundo Io mi sposto Un po' più in là Sono un cuore Vagabondo Che di regole Non ne ha La mia vita È una roulette I miei numeri Tu li sai Il mio corpo È una moquette Dove tu ti assormenterai Ma girando La mia terra Io mi sono convinta Che Non c'è odio Non c'è guerra Quando a letto L'amore c'è Com'è bello Far l'amore Da Trieste In giù Com'è bello Far l'amore Io sono pronta E tu Tanti auguri A chi tanti amarti ha Tanti auguri In campagna Ed in città Com'è bello Far l'amore Da Trieste In giù L'importante È farlo sempre Perché hai voglia Tu E se ti lascia Lo sai che si fa Trovi un altro Più bello Che problemi Non ha Che All'amore ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!